El Colegio Médico Dominicano General, ¿verdad? Tanto de Santiago como el Nacional. Tenía una protesta, que la tienen creo todavía, contra las ARS. Empezaron con una, luego con otra, ahora creo que con todas. Realmente, ¿qué es lo que pasa con las ARS? Y realmente, ¿por qué ustedes protestan? Porque hay mucha gente que no entiende esto. Sí, mira. En materia laboral, nosotros los médicos vinimos siendo empleados de las aseguradoras. Porque las aseguradoras son las que nos pagan. Entonces, quienes les pagan a las aseguradoras son los afiliados. Es decir, que son los intermediarios, las aseguradoras. Desde hace 14 años, que se implementó la seguridad social, debe hacerse una revisión anual de los tarifarios que se les pagan a los médicos. Yo te contrato, y anualmente es como cuando tú rentas una casa, todos los años va a haber una modificación de lo que tú pagas. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama inflación. La inflación, de un dólar que estaba al veinte y tanto, cuando eso comenzó, tenemos un dólar que está de cincuenta y ocho. Entonces, ¿han tenido catorce renovaciones ustedes? ¿Le han evaluado catorce veces sus...? Nunca en la vida. ¿Cómo que no, doctor? No, porque tenemos un Consejo Nacional de Seguridad Social, que más que un consejo, parece parte del área empresarial, que nunca ha autorizado que se haga esa revisión. Cada vez que se plantea el tema, ya tú te puedes ver, Waldo ha sido presidente tres ocasiones desde que eso está así, y nunca ha querido darnos la opción o revisar que los tarifarios sean modificados. Entonces, los médicos, lo único que queremos es que nos sentemos a revisar los tarifarios para adecuarlos a la inflación que ha habido en ese tiempo. ¿Y catorce años? Catorce años. Los pacientes no entienden eso. Los pacientes, ¿tú sabes cuántas veces le han aumentado lo que ellos le pagan a las aseguradoras? Y nueve ocasiones. Nueve ocasiones en los catorce años. ¿Y a ustedes? Nunca. Entonces, al paciente, bueno, al cliente... Paciente. Yo a mí no me gusta la palabra cliente. Yo tengo pacientes, cliente para el que lo quiera. Para las ARS son clientes, doctor. Sí, para ellos son clientes. Entonces, a eso me refiero. Para el cliente, en el caso de la ARS, le han aumentado los costos del seguro. Sí. Pero los doctores han tenido que aumentar también la diferencia que tiene que pagar. Sí. Ah, pero el único beneficiado es la ARS. Pero ellos siguen cobrando lo mismo. Y los doctores siguen cobrando lo mismo. Exactamente. Los pacientes pagan más y la ARS ganan más. Así mismo, como te digo. En catorce años nunca ha habido una revisión de los tarifarios. Ejemplo, un cirujano opera un apéndice y le pagan lo mismo por esa apendicectomía desde hace catorce años que lo que le pagan hoy en día. No, doctor. No puede ser. Eso es lo que está ocurriendo. Y lo único que los médicos... ¿Cuánto le pagan? Por ejemplo, usted como cirujano cardiovascular y torácico. Eso, lo que pasa es que la cirugía cardíaca es diferente. Muy diferente. Sí. Pero, por ejemplo, por esa apéndice. O un monto que usted diga. Vamos a poner un ejemplo. 10 mil pesos. 8 mil o 10 mil pesos. Eso le pagaban. En ese momento, eso era muchísimo dinero. No es necesario pagar. Pues pagan lo mismo. Pregúntale a cualquier médico si le pagan diferente que ahora. ¿Le pagan exactamente lo mismo? Y la diferencia, entonces, aumentando para el paciente. Para el paciente ha aumentado lo que se llama el copago, la diferencia. Que eso es una práctica irregular, para no decir que es ilegal, que hacemos los médicos con aval de las ARS. Es decir, la ARS te permite aumentar el copago, que según la ley no debe ser más de 100 pesos. ¿Para qué? Eso le ayuda a ellos. Menos presión de los médicos, porque tú no tenés un pago muy bajo, que ahora aumentaron. Bueno, sí aumentaron lo que es la consulta a 500 pesos, que era de 300 pesos. Pero, ese copago alto, tú vas a buscar muchos servicios si tú tienes que pagar un copago alto. No. Tú vas a ir menos al médico. Claro. Entonces, también ese copago alto, por otro lado, le conviene a las ARS. Sí. Porque mientras el copago, la diferencia sea más alta, tú vas a buscar menos un servicio. Menos el servicio, vas a utilizar menos el seguro. Pero si fuera 100 pesos el copago, los consultorios estuvieran llenos de personas. Entonces, el pago que la ARS tiene que hacer, el desembolso por la consulta, sería mucho mayor. Ah, pero es matar lo que quieres. Ahora mismo, doctor, ¿cuál es la protesta? ¿Contra cuál ARS? Es la protesta actual. Y si se seguirán sumando. Sí. La protesta se está haciendo contra ARS humano. Ok, sí. Esto fue, se inició desde la semana pasada. Con MAFRE. Y culminaba humano. Ajá, no, la antepasada MAFRE. La antepasada con MAFRE. La antepasada con MAFRE, exacto. Pero, como vimos que la DARS sintió… Esa era la cuestión de la clínica, ¿no? No, la Asociación Dominicana de ARS. Ah, bueno, sí, sí. Esa es la ARS grande, tiene una institución que se llama DARS, y las pequeñas tienen otra que se llama ADIMARS. La de la grande, como humano uno de los jefes de eso, sintieron y dijeron, para que haya diálogo, tiene que haber, tiene que quitar el paro. Claro, sí. Entonces, el colegio médico dijo, ah, pero mira qué bien, le está doliendo. Una semana más, como la película antes, cuando queríamos que… una semana más. Nueva York, no, aquí, una semana más humano. Entonces, como le dolió, vamos a seguir una semana más con humanos. Ah, ok. Pero nosotros no queremos parar, ¿no? Se lo hemos dicho… Una protesta más con humanos. Esta semana va a continuar con humanos, porque ellos se sintieron la semana pasada. Se hubiera pausado, pero en este caso, bueno, pues, pero resuelva. Claro. Resuelva. Entonces, el colegio médico no quiere paros. El colegio médico está pidiendo diálogo. Pero siempre le hemos dicho, un diálogo efectivo. Desde la marcha que se hizo hace como un mes allá, frente a la DARS y el Consejo Nacional de Seguridad Social, ellos querían dialogar con nosotros, pero ¿cómo? El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, yo me quiero reunir con ustedes. Eso es un consejo. Si tú y yo nos reunimos y tú eres presidente del consejo, yo te digo, mira, los puntos que yo quiero que se aprueben son estos. Tú me vas a decir, ay, yo no puedo tomar esa decisión porque no me compete a mí. Es un consejo. Entonces, eso es una negociación estéril. Tiene que ser en conjunto. Tienen que ponerle una fecha para que el Consejo Nacional de Seguridad Social, ampliado, todos los miembros, se reúna con el colegio médico a tomar decisiones reales. Claro. O sea, no un mareo. Porque no somos tan tontos. Tienen 14 años mareándolo, doctor. Óyeme, esto es increíble. Entonces, a la población en general, los médicos no queremos parar el sistema hospitalario, las consultas, ninguna DARS. Lo que queremos es ser justos. Es que hace 14 años que los tarifarios que le pagan al médico que le atienda a usted no han sido modificados. Mientras tanto, las DARS muestran ganancias multimillonarias todos los años. Nos ganamos 2 mil millones, nos ganamos no sé cuántos miles de millones. Que es algo que también, en ocasiones, le puedo decir, son números obscenos. Porque el que no sabe de esto, dice, ah, qué bueno, es un negocio. No, la salud no debe ser un negocio. Porque cuando tú ganas dinero con salud como intermediario, el intermediario lo que quiere es siempre ganar más. ¿Y en detrimento de qué? En detrimento de las atenciones de los afiliados, porque le reducen la cartera de servicio y le pagan mal al que hace el trabajo.